Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Concluimos este día jueves en el cual el Señor nos invita a entrar al misterio del reino de los cielos. Se les permite no a todos, sino a algunos entender que la gracia de Dios está más cerca nuestra y que está a la mano de quien la quiera obtener. Unámonos en la oración de cada día para descubrir que Cristo Jesús está junto a nosotros caminando en medio de esta pandemia, está caminando junto a nosotros en medio de nuestros problemas. Seamos ciertos, humildes y sinceros para poder recibir esta gracia. Que el Señor al llegar la noche nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y no nos dejes caer en tentación.